Queremos decir que en estos 100 días, con convenios como el Ministerio de la Juventud y de la Presidencia y todo el apoyo contundente y decidido que nos dio el señor Presidente de la República, pudimos financiar 2.500 becas. Nosotros vamos a poner a la institución con laboratorios de calidad, de alta gama y que vamos a tener no solo teoría, sino que en la práctica vamos a tener los insumos necesarios para que nuestros docentes puedan impartir clases de calidad. En un acuerdo con Indotel, en un acuerdo con los representantes de Huawei, donde vamos a tener nuestro propio laboratorio de telecomunicaciones, el más moderno y amplio de toda la región, aquí va a estar en el ITLA, ese centro y ese laboratorio de telecomunicaciones. Y en este gobierno y en esta administración, aquí se van a hacer innovación, emprendimiento y patentes por los estudiantes, egresados y docentes del Instituto Tecnológico de las Américas.